Bueno, para Deportivismo estamos con Cristina Reyes, monitora del IMRD. Bueno, Cristina, háblenos sobre las vacaciones recreativas que ya se iniciaron aquí en Villa Rosario. Muy buenos días para todos. Sí, estamos haciendo una actividad recreativa aquí en el Polideportivo de Pellavista. Iniciamos el día de ayer con actividades recreativas en el día de la mañana y hoy martes tenemos natación a partir de las 2 y media a 4 y media. Las actividades recreativas vienen desde el martes hasta el próximo martes que es la clausura. El martes, hoy como les digo, natación, mañana miércoles actividades recreativas en el Polideportivo de Piedecuesta de 2 a 4 y media. El viernes una actividad, si se puede vincular toda la comunidad, en el parque se van a ver actividades recreativas, dinámicas y teatro. Se va a hacer una pequeña presentación de artistas de aquí locales para motivar a los niños, también para que se vinculen este viernes. Las actividades recreativas, ya se cerró la convocatoria, era la convocatoria hasta ayer y pues tenemos aproximadamente 50 niños que están asistiendo las actividades recreativas en diferentes edades, desde los 6, 7 añitos hasta los 12, 13 años. Se hace con ellos diferentes actividades, ajedrez, voleibol, béisbol, natación, actividades recreativas, circuitos. Son demasiadas actividades que pues niños aparte que vienen a gozar también vienen a aprender. Todos los niños, los 50 niños que fueron seleccionados, porque es una selección de 50 niños, ellos van a tener las mismas actividades, me refiero, todos los días por decir algo, hoy es natación, todos los 50 niños tienen natación. Sí, exacto, hoy todos los niños tienen natación, como les comentaba, mañana miércoles se van a hacer actividades recreativas en el Polideportivo Piedecuesta, el nuevo, el que queda al lado de la toma, que divide Villas de Sevilla con Piedecuesta, ahí se va a hacer actividades recreativas dinámicas con ellos, como les digo. Y el juez también los convocamos a todos en el parque y ahí sí se puede vincular la comunidad en general, exacto. Bueno, ¿y cómo va Cristina también con el trabajo que usted está realizando con los abuelitos? Bueno, muy bien, gracias a Dios, mucha aceptación con ellos, he venido trabajando con ellos ya desde el año pasado, más o menos desde septiembre, me he recibido pues, gracias a Dios, bien, están muy felices conmigo, con las actividades que les hago, trato de ser pues muy creativa con ellos, hacerles diferentes actividades, actividades de memorización, dinámicas para la estabilidad, lateralidad, o sea, con ellos se trabaja muchas cosas, aparte también el baile, pues que les gusta mucho. ¿Y las otras actividades que está realizando el IMRD? ¿Qué clase de otras actividades? Estamos haciendo otras actividades también con, ahorita hay un festival de la inclusión, que se va a realizar la próxima semana, para vincular a toda la población, los niños más que todo, con discapacidades cognitivas, discapacidades físicas, que pues esta población que también tenemos que tomarla en cuenta, y pues estamos haciendo también un festival con ellos. ¿Y eso cuándo y en dónde se va a realizar? Tengo entendido que es la próxima semana, está por verificar la fecha del festival, pero es la otra semana para que todos pues se vayan enterando de eso, estamos convocando en todos los colegios los niños con discapacidad para realizar este festival de la inclusión. Bueno Cristina, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, y pues esperar que esas actividades que se están haciendo, les involuquen a todos los niños de la comunidad, y pues estar pendientes para las próximas vacaciones recreativas.